Te voy a decir, mira, yo cuando empecé con esto, y te estoy hablando hace muchos años, a reclamar a bancos, no sé, 2000 y poco, no me acuerdo, 2005, no recuerdo el año. También vi algo de jurisprudencia, vi una sentencia de un juzgado de primera instancia que les había dado a Caño, no recuerdo qué tema era, no eran ni cláusulas suelos, todavía no estaban ni en moda las cláusulas suelos, era una comisión de posición deudora, una comisión pequeñita de un, además creo que era una pyme, bueno, venían con una historia, se les había acumulado y también querían reclamar un dinero. Y también no recuerdo la entidad financiera que era, era así, BBVA o Caixa o Santander, una de estas nuevas. Total que no había mucha jurisprudencia, el Supremo no había dicho nada en aquella época, ni había nada, nada. Y también me pasa un poco lo que tú estabas diciendo, es decir, ¿y cómo voy a meterme yo defendiendo a esta pyme pequeñita? Yo, un abogado, solo en aquella época estaba solo, hace ya muchos años, casi 20 años, ¿y cómo vamos a pelear contra el Santander, BBVA? No recuerdo cuál era. Pasó lo mismo, pasó lo mismo. Fui y gané. Dije, coño, ¿qué está pasando? Pues sí se puede. Claro, sí se puede. Entonces, a partir de ahí, claro, ya vas viendo incluso más jurisprudencia, lógicamente había muchos compañeros de la profesión que llevaban asuntos similares, y vas viendo que el tema prospera, que los jueces iban dando cuenta de todo esto, y ya al final eso llega al Supremo, llega a Europa, y ya te lo enfrentan, y dices, mira, ya esto es así. O sea, que lo que parece que al principio es una temeridad, luego no lo es. Claro, yo cuando ya anuncio a la gente, venga, vamos, que peleamos el 99%, es que llevo décadas con esta historia. Yo llevo peleando contra el Santander toda mi vida, y contra la Caixa, y contra... Entonces, claro, es cierto que a la gente le puede... Esto supongo que será como si te enfrentas a una operación. Vas al médico, al cirujano, y vas diciendo, ¿qué va a pasar? El cirujano lo hace todos los días. Pum, 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 pum. Pues esto es un poco lo mismo. Esperamos que sepas que a mí me pasó en su día, ¿eh? O sea, ese mismo miedo que te me has dicho, a mí me pasó.